Hola, bienvenidos al sorteo 2400, estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 30 de abril nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresaria LSA y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, adquiera su billete, impreso o en línea en cualquier punto autorizado a nivel nacional, efectivo, drogas, la rebaja y lotiret, muy atentos ahora al ganador de la Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, es el número 1, 0, 5, 2, la serie 158, juntos verificamos el resultado, ganador, el número 1, 0, 5, 2, la serie 158, 10, 52, la serie 158, delegada de la Secretaría de Gobierno, el resultado es correcto, es correcto, gracias a todos, felicidades, muy especialmente a Cali, donde fue despachado nuestro premio mayor, a todos felicidades y ya saben que la Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.